Hola chicos, alumnos, estudiantes de nuestro colegio Los Ángeles, estamos iniciando una hermosa semana, hoy lunes 7 de junio y estamos aquí con nuestra directora, la tía Alejandra, para dar este inicio de semana con todo el ánimo, así que vamos a dejar a la tía Alejandra para que le salude como nuestra directora del colegio. Adelante tía. Gracias Hugo. Hola niños, yo quiero saludar en este comienzo de inicio de semana, ya a todos ustedes los que se están conectando para participar de sus clases online, ya, felicitarlos por su responsabilidad, por todo el empeño que le ponen, por todo el power y a las tías también que están todas conectadas con ustedes, pendientes de sus tareas, de ocupar de sus trabajos, de que respondan, llamar a los compañeros, si están enfermitos, etc. Un gran saludo para ustedes, sus familias y las tías que también están en contacto ahora. Excelente y que sigan conectándose, miren como es increíble, ya vamos casi a la mitad del año, estamos a poquita semana de terminar el semestre, así que hay que agarrar fuerzas y sacar fuerzas de donde no haya para terminar súper bien nuestro semestre escolar. Así que queremos estar bien. Eso, merecemos vacaciones de invierno que se vienen, así que esa es la idea. Sí, así es que esperamos que sigan con ese entusiasmo todos los niños, y las niñas también, los más chiquititos, etc. todos los cursos. Así que, ya son grandes para todos ustedes, y es muy bien. Muy bien, y para cerrar nuestro saludo de inicio, yo quiero, les queremos mostrar un video, un video para darles ánimo a ustedes, para que ustedes puedan decir, ah, yo quiero cumplir mis sueños. Y para cumplir nuestros sueños, la primera fase es nuestra educación, nuestros estudios. Sus papitos, su mamita, los familiares que están con ustedes, le están dando lo más importante que ustedes necesitan, que es su educación. Y de acá, de este lado, el colegio, los profesores, desde la directora, hasta todos los que trabajamos en el colegio, estamos unidos a sus padres para que ustedes tengan la mejor educación. Así que miren este video. ¡Eli! ¡Soy un profesional! ¡Ah! ¡Así se hace! Sí, no sé, tal vez, llegues a ser tan bueno como yo. Bueno, aunque en realidad, yo estaba abajo del promedio, tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar, eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Tira, hijo. Oye. ¿Qué? Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos. ¡Qué hermoso mensaje! Si tienes un sueño, ve por él y punto. ¿Qué opinas de Alejandra? Muy bien. Es una película muy bonita. Tienen tiempo niños y la pueden ver junto a su familia, verla, después reflexiones. Uno de los mozos que enseña esta película. En búsqueda de la felicidad se llama la película. Gracias. Exactamente. Ahí tienen un tips para las vacaciones de invierno, tía. Por eso pensamos que la felicidad la tenemos tan lejos y está tan cerca que está al lado de nosotros. Excelente. Súper. Qué importante. Guau. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a eso, a encontrar la felicidad en cosas tan pequeñas y simples. Muy bien. Nos despedimos, tía Alejandra, deseando entonces una vez más una excelente semana a todos nuestros colegas y, por supuesto, a todos nuestros alumnos y a sus familias. Sí, un abrazo para todos y en especial a los niños. Nos duchamos mucho de miedo. Es colegio, sin niños, no es colegio. Exactamente. Ya, chao, chao, chao. Nos vemos. Chau. 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 Chau.